¿Cómo estás? Muchas gracias por tu confianza. Apoyo local se está fortaleciendo y apoyo local está creciendo. Cada vez tenemos más gente que participa. Y ha funcionado bien esto que te pedimos, que nos mandaras tu logo, que nos mandaras tu imagen, para que la gente te identifique. Pero te quiero pedir algo adicional. ¿Por qué no nos mandas un video? ¿Por qué no nos mandas un video si es que elaboras comida, si es que tienes alguna de estas participaciones que hoy la gente está solicitando? Y si te late, mándanos un video. Ahí está el formato, ahí están las indicaciones. 30 segundos y con eso vamos a compartirlo y vamos a crecer en esta red que ya tiene más de 115, 120, sigue creciendo, sigue creciendo. Muchas gracias por la confianza. Espero que esté funcionando. Apoyo local. Vamos entonces ahora con los videos. Si puedes, compártelos. Muchas gracias.